¡Viejo! 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 Viejo, nos milico. Mantén la boca cerrada, no te hagas el bebo y ni se te ocurra decir que somos peronistas. Baje todo del vehículo. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Quiero a todo el mundo con documentos en la mano! ¡Vale, caminá! ¡Vale! 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 ¿Dije que quiero ver los documentos? Es que no los tengo, señor. ¿Por qué no tiene documentos? ¡No se puede circular sin identificación! Perdóneme, señor, es que salí de casa apurado y me los olvidé. Fui a la cancha y ahora estoy volviendo a mi casa, a Villa Fiorito. Como todos. Así que todos van hacia la Villa Miseria. Somos personas de trabajo, señor. ¿Con esos pelos va a trabajar? Cabo, llévenselo. Averiguación de antecedentes. No, por favor. ¡Ey! ¿Por qué se lo llevan? Digo. Se no hizo nada. ¿Qué? ¿Por qué es un villero? ¿Este es mal educado de su hijo? Sí, señor. Disculpe, oficial. Yo soy jugador de fútbol. De los inferiores de Argentinos Juniors. Estábamos viniendo de un partido. No estábamos haciendo nada. ¿Qué opina, Cabo? Yo más bien le veo cara de vago. Vago y peronista. Si es jugador, juegue. ¡Suscríbete al canal!